Now, you're going to stay here, forever. Muchos de ustedes dirán que la siguiente historia es sacada de una película llamada Coraline. Para aquellos que no la conozcan, Coraline fue una película de 2009, cuyo monstruo acechaba dentro de la puerta secreta de una casa antigua. Ese monstruo tenía la misión de arrastrar hasta su mundo a los niños de cada familia que se mudaba a la dicha casa, los mantenía con ella y poco a poco se volvía más posesivo. Ella no quería que todos niños la abandonen. A la vez, este monstruo ocultaba su verdadera forma, mostrando a los niños una mujer joven, bella y dulce, cuando en realidad no era más que una muñeca de hierro vieja, desarmada, alta y horrorosa, cuyo fin era apoderarse de los niños. Esta historia es diferente, Susan y Rena y eran dos amigas muy cercanas que se conocían desde hacía mucho tiempo. Más bien, se podría decir que entre ellas no había secretos. Eran las mejores amigas, vivían en Detroit y siempre se sentaban en la banca en frente de una vieja fábrica del centro a charlar. Aunque eran inseparables, Rena y sabía muy bien que a Susan le gustaba mucho jugar con lo paranormal, era su hobby favorito. Ya había convencido una vez a Rena y de jugar al juego de la copa juntas, que terminó muy mal porque Rena y estuvo cuatro días sin dormir, admitiendo que supuestos ruidos se escuchaban en el sótano de su casa. Cuando sus padres le pedían que revisara la lavadora que había allí, su humor cambiaba de repente. Parecía asustada. Finalmente, tres meses después, Susan la volvió a sorprender cuando le contó una leyenda urbana, la leyenda de la Veldam, la bruja. Susan logró asustar mucho a Rena y cuando le dijo que supuestamente, la Veldam vivía en aquella fábrica abandonada que veían sentadas desde la banca. Susan arremetió inmediatamente con una risita falsa, mientras Rena y se quedaba mirando con preocupación a la enorme fábrica. Caíste, jajaja. Le dijo viendo la cara de shock de Rena y, quien se sumergió en un alivio absoluto inmediatamente. Suspirando cada vez con más fuerza, Susan prosiguió con la leyenda, hablando entre risas, con la malévola intención de seguir asustando a Rena y... Esto que les contaré a continuación será cada detalle de lo que dijo Susan sobre la Veldam. La Veldam era una mujer que, abandonada por su esposo, había perdido a su bebé en un accidente supuestamente sin relación. Hundida en la desesperación y la locura, comenzó a meterse en el ocultismo y el arte oscuro de los espíritus y todo lo relacionado con ellos. Un día intentó hacer algo llamado unión de dos almas en un mismo cuerpo físico, usando una vieja muñeca alta y polvorienta, pero accidentalmente algo falló y el alma de la mujer quedó atrapada dentro de la muñeca, obligándola a vivir así por el resto de su vida. Atrapada por el odio absoluto y la desgracia, atormentó al pueblo donde residía, y su gente la metió dentro de una fábrica abandonada y allí la encerraron para siempre. Muchos del pueblo afirman que su gente la empezó a llamar La Veldam, por razones obvias de que había adoptado la forma de una bruja completamente horrible con brazos y piernas de muñeca y toda la cara arrugada y magullada, también por el hecho de que no tenía ojos, sus órbitas estaban negras completamente, sus ojos habían sido removidos por la gente del pueblo como castigo. Muchos siguen diciendo que La Veldam todavía habita en la vieja fábrica abandonada y que muchos que han entrado jamás han salido, o al menos esto era lo que reportaban las familias dos o tres días después de buscar desesperadamente a sus parientes y no encontrarlos por ningún lado. La Veldam no tiene debilidades, es un alma demasiado potente dentro de un recipiente, la muñeca, en el que está muy bien protegido. Siempre seguía por sus instintos. No puede correr mientras toque el suelo, pero puede trepar paredes y techos, puede moverse muy rápidamente dependiendo de qué tan lejos esté del suelo. Si enciendes una bengala, será mucho más fácil para La Veldam encontrarte, ya que siente el humo de la misma para hallar a su víctima. Se dice que en la fábrica han puesto un espejo al final de un gran corredor oscuro y que La Veldam de vez en cuando se aparece junto a él mientras observa a su víctima, sin moverse ni por un segundo. Si te quedas quieto y miras a La Veldam, pasará muy poco tiempo para que te des cuenta, de que se evapora súbitamente en un instante, sin dejar rastro alguno. Se dice que La Veldam tiene un compañero, un ayudante fiel bajo su manga, llamado Piggy, cerdito en español. Piggy también tiene su historia, y es la siguiente. Un hombre robusto de cabellos negros y muy bien vestido llamado Howard Thompson Jr., decidió investigar el caso de esta mujer. Este hombre vivió en los años 90, diez años después del ritual de La Veldam, llevaba muchos meses de investigación profunda en el caso cuando descubrió en dónde se alojaba aquella cosa. Sabía que tenía que arriesgarse, no estaba seguro si volvería algún día, pero de algo estaba seguro, y era que debía meterse en la fábrica y buscar a La Veldam, costara lo que costara. Mas nadie volvió a verlo nunca más desde aquel 13 de febrero cuando salió en las noticias. Investigador desaparece tras entrar en fábrica abandonada. Se dice que Howard Thompson Jr. fue la primera víctima de lente, y que ésta lo mantuvo encerrado en la fábrica durante todos estos años. El aspecto de Howard Thompson Jr., ya no es el de antes, sino que ahora es nada más que un hombre con ropa elegante manchada de sangre y su cara partida en dos pedazos que, de algún modo, siguen completamente unidos. Piggy adquirió ese nombre por portar con él una máscara de cerdo que usa para ahogar a su víctima, al mismo tiempo que la apuñala con un cuchillo en el torso. Piggy no puede trepar por paredes ni techos, pero puede correr rápidamente hacia su víctima, además se vuelve más fuerte y veloz en la oscuridad. No le aceptan las luces, solo las bengalas que están muy cerca de su rostro, si éstas se encuentran muy lejos de él no le afectará. Lo más importante. Para encontrar a La Veldam y a Piggy debes aceptar su juego, para esto debes llevarte contigo. 8 bengalas. 1 linterna. 4 baterías de linterna. Un espejo en la mano. El espejo es muy importante, debes mirar a través de él en todo momento, así podrás ver si La Veldam o Piggy están detrás de ti. Ya equipado, debes ir y meterte en la fábrica a las 2 de la madrugada. Para meterte deberás usar un bastón que hay en la entrada para romper una ventana, porque la puerta principal está sellada firmemente, una vez adentro comienza a pasearte por el lugar durante unos 5 minutos, luego sentirás que una fría brisa te golpea en la espalda. El juego ha comenzado. El objetivo del juego es simple, debes encontrar 14 cartas en toda la fábrica. Estas cartas han sido guardadas celosamente por La Veldam, porque cada carta contiene información sobre cada víctima que han tenido ella y Piggy, las cartas tienen información sobre cómo La Veldam se cobró la vida de sus víctimas. ¿Cómo lo mato? ¿A qué hora lo mato? Razón para jugar el juego. A medida que recojas cartas, La Veldam se volverá más y más rápida, también el ambiente se pondrá tenso y la dificultad para ganar aumentará. La fábrica tiene 4 pisos muy grandes que debes explorar de arriba a abajo, de lo contrario no encontrarás las cartas. ¿Qué sucede cuando tomas las cartas? Les daré información sobre qué es lo que pasa cuando encuentras las cartas. Carta 1. Sentirás pasos muy fuertes resonando en toda la fábrica, estés donde estés, aunque más bien se escucha como un latido de corazón. Carta 4. Sentirás un zumbido leve y agudo sonando dentro de tu oído. Carta 7. Si miras bien por una ventana, afuera comenzará a llover y habrá truenos a cada minuto que te pondrán los pelos de punta. Carta 9. Aquí es cuando se escucha un mecanismo y un sonido de cadenas, una puerta es abierta en la fábrica, esta puerta es la que libera a Pig, quien permanece encerrado tras ella hasta que encuentres la novena carta. Ahora tienes a dos enemigos persiguiéndote. Carta 12. Aquí es cuando sonidos de susurro fantasmales y cadenas arrastrándose se unen al ambiente para formar una mezcla de sonidos que vuelve loco a quien lo escucha. Carta. Última carta. Cuando tomes la última carta y la leas, todos los sonidos van a cesar, hasta los truenos y rayos de afuera, tendrás un período de 20 segundos para caminar tranquilo por la fábrica, luego la Beltama aparecerá detrás de ti y clavará su mano de hierro en tu corazón, luego te lo mostrará y antes de que caigas al suelo y mueras, ella mostrará su horrorosa cara y gritará muy fuerte. Fin del juego. Dicen que puedes atacar a Beltama aún sin tener las cartas completas, para esto debes ser muy poderoso, casi que tener poderes sobrenaturales. Renai no dijo ni una palabra, hasta que finalmente comenzó a reírse y dijo. Muy buena historia Susan, pero sigo sin creer en esas cosas. Susan esbozó una muca graciosa y le afirmó que el juego es real y que lo iba a probar. Renai solo se rió más fuerte que antes. Sí claro, Susan. A Susan no pareció haberle gustado que Renai se riese. La miró seriamente y luego se fue sin decir una palabra. Hoy en día Renai sigue recordando lo que Susan dijo, que lo iba a probar. Pero no por el hecho de que Renai no le creyera, sino porque una semana después de haber tenido esa conversación con ella, no volvió a verla nunca más, incluso salió una foto de su rostro en las noticias con las siguientes palabras. Niña adolescente desaparece tras haber entrado a fábrica abandonada. Mostraban que en las cámaras de seguridad Susan rompía con un bastón una ventana que había junto a la entrada, y decidida, se metía dentro de aquella supuesta fábrica donde vivían aquellos monstruos. Les recomiendo encarecidamente que nunca jueguen con ellos.